¡Suscríbete al canal! De inmediato empezaremos a hablar de deportes, que es a lo que hemos venido, precisamente de la Liga Profesional de Béisbol, la cual nos sigue dejando muchas emociones que, por supuesto, son protagonizadas por cada uno de los atletas. A continuación, nuestro compañero René Pineda nos presentará un reporte completo con muchos más detalles. Veamos. ¿Qué tal amigos? Les habla René Pineda. El tren del norte sigue haciendo historia y anoche cosechó una de sus notas más gloriosas en la Liga de Béisbol Profesional. Ninguna mente es tan fértil como creer que se puede revertir un adverso 10-0 en una cuarta entrada y convertirlo en un milagroso 11-10 a favor. Sin embargo, eso pasó la noche del jueves en Estelí cuando el Bóer fue víctima de una remontada espectacular. Un picheo valioso de los relevistas Luis Omarriba y Freddy Celedón le permitieron al tren conseguir su tercera victoria de la temporada, mientras los bates de Alay Lago, Renato Morales, Darwin Sevilla y Rodolfo Boni hacían estragos al picheo del Bóer. En lugar de salir con 2-4 a la serie con los Tigres, ahora el balance de la maquinaria segoviana es 3-3, mientras el Bóer se desliza a 1-3. Temprano para hacer ecuaciones de descarte, pero inolvidables para recordarlas como juegos claves en cada campaña. Héctor Silvestre volvió a fallar como abridor y aunque en algunos momentos se vieron destellos de su fortaleza en el Montículo, su próxima salida puede ponerlo en una situación de maletas encendidas. El manager Ender Chávez ha probado con alineaciones diferentes en cada uno de los primeros 6 juegos, pero todo parece indicar que Rodolfo Boni regresará a la receptoría, Darwin Sevilla al infil y Renato como bateador designado. Por ahora, le andamos buscando una explicación al triunfo norteño sobre el Bóer, tan increíble como un unicornio en la 27 de mayo. Muchísimas gracias a nuestro compañero René Pineda por la cortesía de esta información. Pero ahora es momento de pasar del otro lado del escenario rojo y blanco con nuestra querida compañera Carla González, quien nos tiene mayor información deportiva esta noche adelante. Así es Oriana, muchísimas gracias. Y continuamos hablando de deportes, pero esta vez acerca de básquetbol. Y es que posiblemente este fin de semana puede que termine la Liga Superior de Baloncesto Femenil, dependiendo de los resultados de los enfrentamientos 2 y 3 de la serie final entre Real Esteli y Nofir. Para tener una mejor explicación de este caso, te dejamos la siguiente nota a continuación. Veamos. La Liga Superior de Baloncesto Femenil podría llegar a su punto de conclusión este fin de semana, si acaso la serie final termina con victorias a favor del equipo de Nofir. La final arrancó el miércoles pasado y en el primer partido el equipo de Nofir se quedó con el triunfo. En estos momentos se está llevando a cabo el segundo compromiso de la final y de quedar siempre a favor del conjunto de Nofir, las cosas quedarán contra las cuerdas porque las rojiblancas tendrían que obligatoriamente sacar el triunfo el domingo. De conseguirse un resultado adverso, la cosa culminaría con el título para el conjunto de Nofir. Es una hipótesis, es una especulación que hacemos desde hoy viernes. Sin embargo, sabemos que la tropa dirigida por David Rosario tiene el talento necesario y además de ello cuenta con los circuitos de juegos suficientes para hacerle frente al conjunto de Nofir. Buscar cómo empatar la serie en el partido que se está desarrollando en estos momentos, tratar de tomar ventaja el domingo y definir todo la próxima semana. De ser necesarios, un cuarto y quinto juego de esta serie final se llevarán a cabo el próximo jueves y próximo sábado. Por supuesto, nosotros como institución deportiva deseamos que nuestro equipo femenil de baloncesto pueda sacar el triunfo en los partidos restantes y quedarse con la corona en esta primera edición de la Liga de Baloncesto Profesional de las Damas en nuestro país. Gracias a nuestro compañero Frédéric Ramos por la cortesía de esta nota. A continuación iremos a una breve pausa comercial, pero usted no se despegue de esta transmisión porque al regresar continuamos con más información deportiva. En las ricas tierras del Valle de Cébaco, en el corazón de Nicaragua, nace Arroz Nicoya, un arroz 100% nicaragüense, cultivado y procesado por productores locales quienes trabajan cada día para producir un arroz completamente natural, sin mezclas ni químicos extras, con el fin de proveer a vos y a tu familia de un alimento nutritivo y saludable. Sé parte de nuestra familia. Consumí productos locales. Consumí Nicoya. Ya estamos de regreso, estimado fanático, con más informaciones deportivas. Gracias a usted por el favor de su atención. Nuevamente volveremos a hablar de la Liga Profesional, pero en esta ocasión para contarles el más reciente logro de los gigantes de Rivas, quienes alcanzaron una excelente labor monticular frente a los Leones de León a través de Carlos Sano, un lanzador con grandes virtudes que está sobresaliendo en la pelota profesional de nuestro país. Nuevamente nuestro compañero René Pineda nos presentará cada uno de los detalles en este siguiente reporte. ¿Qué tal amigos? Les habla René Pineda. Los hombres que destacaron en la última jornada de La Profesional fueron el derecho Carlos Sano de los gigantes, con otra faena sin carreras ante el conjunto de los Leones. Sano ahora tiene 14.1 entradas sin permitir anotación, siendo libre en victorias con dos, en ponches con once y en efectividad con cero doble cero. El tercer hombrón de Ramón Marcelino, el segundo de Melvin Novoa, el tercer rescate de Carlos Contreras, el primer vuelacercas del veterano Chris Robertson y el despertar de los extranjeros Jesús Valdez y Alay Lago. Valdez se fue de 3-3 y Lago de 4-3 con dos dobletes. El octavo extranjero del Boer debuta hoy frente a los Leones en Managua. Se asegura que juega la tercera base y podría obligar a José Rosario a ocupar un puesto en los jardines. Los gigantes lograron su tercer triunfo de la temporada al imponerse 3-0 con buen cierre de Oswald Gutiérrez y salvamento de Carlos Contreras. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro compañero René Pineda por la cortesía de esta información y nuevamente haremos un traslado al otro lado del escenario con Carla González que nos tiene más información deportiva esta noche. Y continuamos hablando de básquetbol y es que continúan los play-offs de la Liga Superior de Baloncesto Masculino y en esta ocasión te vamos a dejar el resumen de lo que ocurrió en los dos enfrentamientos que estaban programados para este jueves. Para esto, te dejamos la siguiente nota de nuestro compañero Howard Fonseca. El día de ayer se vivieron emocionantes cuartos de final en la Liga Superior de Baloncesto en el cual se disputaron dos partidos. Primeramente nos trasladamos al polideportivo Alexis Arguello donde el equipo de Reales Telebasket dio el primer golpe sobre la mesa al derrotar con marcador de 70 a 62 a los universitarios de la Uni. Una victoria muy trabajada para el equipo rojiblanco donde se destacan jugadores como Cristian Pizarro al conseguir 16 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes. Además se le suma la buena aportación de jugadores como Jaret Ruiz, Vance del Thomas, Julian Robert y compañía. Estos equipos se verán las caras el día de mañana a las 6 pm en el polideportivo Alexis Arguello. De ganar el equipo rojiblanco sellará su pase a las semifinales. Mientras que en el Rosario se vivió un partido no apto para cardíacos donde se enfrentaron los caciques de Diriangén y la UNAM de León. Sin duda alguna no defraudó a ninguno de los presentes. Una canasta ganadora por parte del JET Agosto a falta de 4 segundos dio la victoria a los Diriambinos con marcador de 83 a 81 ante el equipo universitario. Sin duda alguna Jeremy Eljet Agosto fue el jugador MVP del partido al conseguir una vez más un triple doble, 30 puntos, 11 asistencias y 16 rebotes. El día de mañana a las 6 pm en Malpaisillo la UNAM de León recibirá a los caciques en el segundo partido de esta serie. Atento a los próximos resultados porque aquí tendremos todos los detalles. Volvemos a estudio con ustedes. Para Noticiero Rojiblanco informó Howard Fonseca. Muchísimas gracias a nuestro compañero Howard Fonseca por habernos detallado todo lo ocurrido a través de este reporte. Ahora es momento de hablar de futsal exactamente de Real Estelí el cual recibirá en casa este domingo al CD el 26 en la continuación del torneo Apertura 2021 de la Primera División Nacional. Nuestro compañero Miguel Barquero nos presentará a continuación todos los pormenores. Veamos. El de Primera División Nacional está entrando a su recta final. Restando dos jornadas, la disputa por la clasificación a la siguiente instancia está vigente para la mayoría de los equipos del Grupo A. El equipo del Tren del Norte está en la pelea y de conseguir una victoria en esta jornada estaría sellando su clasificación a la siguiente instancia. En esta jornada número 9, el equipo norteño recibe la visita allá en la cancha sintética de Condega al Club Deportivo el 26. Complicado, pero la localía tiene que hacerse pesar. En este torneo, el equipo norteño ha empatado y sacado victoria en casa y sigue invicto. Veremos si la localía hace pesar en este partido y el equipo del Tren del Norte, comandado por el DT Arvin Epinoza, logra su clasificación a la siguiente instancia. En otros partidos, el Camilo Ortega recibe la visita en la favela del equipo universitario de Lunan Managua y Soccer King Ladalia recibe la visita de Miller De Somoto allá en el Polideportivo de Ladalia. Estos dos últimos partidos se van a estar jugando el sábado 13 de noviembre a excepción del equipo del Tren del Norte que juega el domingo 14. Así que todo está listo para que rueda la número 5 en esta novena jornada del Futsal de Primera División Nacional que está llegando a su cierre de fase regular y todavía los puestos de clasificaciones están vigentes para todo el equipo. Para Noticiero Rojo Blanco les informó Miguel Barquero. Aquí teníamos toda la información completa a cargo de nuestro compañero Miguel Barquero aquí en la noche de hoy queremos extender nuestras felicitaciones por haber alcanzado un aniversario más de vida. Así que de parte de la familia Rojo y Blanca les enviamos muchas felicitaciones y un caluroso abrazo. Con estas felicitaciones nosotros iremos a una breve pausa comercial pero al regresar más información deportiva. Quédense con nosotros que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos hablando de deportes y de todo lo que acontece en el mundo deportivo a nivel nacional y es que este jueves arribó a Nicaragua la selección de fútbol U-20 procedente de República Dominicana donde consiguieron la clasificación al torneo con CACAF de la categoría después de haber vencido a sus tres rivales. Aquí les dejamos todos los detalles de su retorno al país. Veamos. La selección nicaragüense de fútbol U-20 llegó a nuestro país este jueves procedente de República Dominicana donde disputó tres partidos y en los tres consiguió victorias para avanzar al campeonato premundial de CONCACAF de la categoría. De hecho, las principales figuras de este grupo fueron los jugadores de Real Estelí quienes anotaron nueve de los 15 goles que consiguió el equipo azul y blanco. Por tal razón, podemos aseverar sin temor a dudas de que los jugadores de la cantera de Real Estelí fueron la base principal, la médula espinal y los principales impulsores de la clasificación al premundial de la categoría. Es importante mencionar que en el año 2013 Nicaragua ya participó en un premundial de esta índole celebrado en Puebla, México, donde hubo una selección de futbolistas bastante talentosos pero que no supieron imponerse ante las selecciones de Canadá y Cuba, rivales en aquel entonces. La historia será distinta para el próximo año cuando se juegue el premundial y por supuesto mantenemos la ilusión intacta y la esperanza puesta en los jugadores de Real Estelí para que guíen a la selección nacional a su primer mundial, sobre todo si es de categorías juveniles pues nos hará todavía pensar que cuando lleguen a dar el salto profesional pueden conseguir la misma proeza. Y por supuesto que las cámaras de Noticiero Rojiblanco se trasladaron hasta el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para recibir a nuestros jugadores y en este siguiente reporte les presentaremos a ustedes algunas de las declaraciones de los jugadores tras haber conseguido el pase a la siguiente ronda del torneo con Kakáf. Adelante. Primero siempre darle la gracia a Dios. Sabíamos que iban a ser rivales muy difíciles, que nosotros no íbamos a participar sino que íbamos a competir. También muy contento por la victoria pues porque se logró sacar el resultado que esperábamos, se logró plantear el sistema que puso el profe Jaime. Y nada, qué más decir que le traemos este orgullo a Nicaragua y pues vamos a seguir trabajando para lo que se venga. Sí, la verdad es que hay muchos chavalos aquí que tienen un potencial muy bueno y eso es lo que estaba buscando el profe, sacar lo mejorcito de aquí. Hicimos el trabajo que se nos pidió como te venía diciendo y pues aquí estamos, gracias a Dios. Así que muchísimas felicitaciones a nuestra selección U20 y por supuesto a los jugadores que forman parte de la cantera rojo y blanca quienes sin duda alguna desempeñaron un excelente trabajo para poder conseguir esta clasificación. Y con esta información nosotros damos por finalizada esta edición de viernes del noticiero rojo y blanco agradeciéndole a Carla González por habernos acompañado y a usted estimado fanático por el placer de su atención y su sintonía. Nos veremos nuevamente hasta el día lunes y Dios nos presta vida en punto de las 7 de la noche en una edición más de Noticiero Rojo y Blanco. Que tengan todos un excelente fin de semana.